Hoy es 33 de agosto, ¿sabe qué significa eso Fernanda? Que vamos a elevar cometa en una casa embrujada, eh Queremos poquete Oiga, historia que se atreva Define a Skiffer y su playa nueva Vamos a elevar esa cometa hasta el cielo, mi reina Ay ¡Viva el papá! Bueno, me voy ¡Viva el papá! No me hagas eso, hijueputa, usted no se manda, pedazo, hijueputa Es para allá donde yo lo estoy haciendo, hijueputa Colorín colorado, nuestra vista ha terminado Me soltaste, me soltaste ¡Ema aparez! ¡Ema aparez! ¡Ema aparez! ¿Qué pasó? ¡La puerta! ¿Qué? ¡La puerta me aparezca! Se supone que a las 12 de la noche, que obvio, son las 12 de la noche No hay golpe que yo vaya, ni bala que yo pierda La vida que yo tengo, vale una puta mierda ¿Pillen que nos contaron? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Bueno, hermana, váyase listando porque el sábado nos vamos a ver porque le voy a llevar Vea, hermana, traguito Usted escoge lo que quiera y para todos Me manda pantallazo usando el código JUANDA30 Entienda ya Y le caigo el sábado con lo que usted quiera Entonces elija de una vez Te mando un beso Y si su mercebella es de Medellín El código JUANDA30 ya funciona en Medellín Entonces para quejarte barato, hermana Código JUANDA30 en tienda ya 30% de descuento y envío gratis Me manda pantallazo, pero prométalo Y le envío algo de comer Querida amiga Contigo he compartido los mejores y peores momentos de mi vida Juntos hemos crecido en un sinfín de aventuras Y juntos hemos aprendido de amores y desamores